¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar este nombre, pues, Desmond ¡Ah! Andamos así No sé por qué se cortó la historia Pero unos carneres, como pueden ver Exactamente Es Ascensis Creed Brothers Creo que así es, ¿no? Bueno, Ascensis Creed Brothers Voy a checar bien el nombre Me gustó mucho... ¿Qué pedo? ¡Ay! ¡XXXXXXX! ¡Ay, joder! ¡Ay, chingada! ¡Ah! ¡Qué pedo! Como... Bueno, a mí me gustan mucho Ascensis Creed Ya sé que jugué Ascensis Creed Rock Está muy chingón No les voy a estar jugando en ogre en cronológico Porque en el de acá pinche hueva Pero vamos a ver ¿Qué pedo? ¿Qué pasa en este Ascensis Creed? Va, yo creo... Rebeca, ¿qué ocurre? Estoy grabando en la noche Ok Estoy grabando en la noche Y no sé qué pedo Aquí les vayan a llegar mis hermanos Porque serían Los hijos de mi madre Pero bueno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? En el instante está en el aire Hemos abandonado a este Ojo a nosotros No lo podemos hacer más Él es tu defendente ¿Quién es Desbord? ¿Quién es Desbord? No entiendo Espera, por favor Tengo muchas preguntas ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok 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 Acceso a veces de datos Ok Esto lo agoraremos O si quieren pongan pausa Para el ego A ver A ver, peme ¿Qué? Vista de águila ¡Oh! Esta vista de águila Está bien chingona Ya, ya, quítate Ok Apartar Ok Es ese túnica del Vaticano ¿No? Digo, del Papa Pero una cara Espero que les vaya gustando este juego No lo voy a subir muy seguido Pero Ese es el bastón del Papa Si no es el bastón papado ¡Ay! ¡Uh! ¡Ah! Vibran mis Pinche control Está vibrando bien ¡Loco chon! ¡Cabrones! Pero bueno Ahora sí La neta Este Esta no la voy a subir tan seguido Ya que Más vicio con los Asus Scree Más vicio Y bien curiarlo, carnales ¿Qué pedo Con Esto? Se supone que esta es la continuación de otro Asus Scree La neta No sé Me gustó Solamente haber jugado a Rogue Ah, qué pedo con eso Se me gustó solamente haber jugado a Rogue Y pues ¿Qué pedo? ¿Qué puedo decirte? Enviamos a un solo hombre contra un ejército Estaba preocupado Rápido, sube Hay que salir de aquí ¿Y cómo, pendejos, subo? Supongo que es con A Ok Ok Oh, ya vi Este sí es ¡Ah! Ok, ya vi Este es Muy diferente a Rogue Ok Este Este pinche de Scree Es muy diferente a Rogue Básicamente todos Tienen que ser muy diferentes Ok, ya Ahora sí Todos tienen que ser muy Ahora sí Muy diferentes No quiero Ay, wey Ay Ay Qué putazo O sí Todos tienen que ser muy diferentes ¿Ve? Pero una carna Disculpen porque estoy algo torpe En los controles de Scree Ya saben No juego mucho Este No ha jugado mucho Los Scree Pero A huevo Pero sin embargo Pues Pero sin embargo Pues es que he jugado Me han gustado Bastantes Bastantitos La neta Qué pedo No creerías las cosas Que he visto Tío Mario Pues no dejes que te maten Y podrás contármelo Tendremos que pelear Y los Borgia Tendrán que llorar hoy La pérdida de muchos De los suyos Qué pinche Ok Ah, esto es para correr Sí, realmente cambia mucho Lo que son las diferentes Combinaciones de botones O sea, si se escribe Pero bueno No hay pedo Vamos a acostumbrarnos Un poquito a esto ¿Qué estáis haciendo aquí? Robando Exactamente Lo que hacen muchos Se calla Talosico Putito Quítense Ay, hijo de otro Quítense 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 A la verga Ok Pero una cosa Espero que estén muy bien ¿Tienes conseguido herirte? Apenas La armadura amortiguó El ataque Ok Espero que no estás Llega Nigga Sigo Hola A la verga A la verga ¡Ai que se! ¡Ai que se! O sea, güey Hasta lo tiramos ¡Qué pedo, güey! A ver ¿Y cómo? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay! Aquí Para atacar ¿Cómo? Me defiendo ¡Oh! ¡Qué pedo! Ok ¡Ay, hijo de! ¡Chingamos! Y mi pregunta Está ¿Cómo Pendejos ¡Oh! ¡Qué pedo! Ok Vamos a continuar Y vamos a continuar La neta No, no sé Queda rápida Libre ¡Nyo! Ah, quebrón Ola, hija de la chingada Ok Con este desfundo Ok Ok Lo chingamos Ay, pinche rojo Decídete, cabrón Ahí está ¡Uh, uh, uh! ¡Uy! Ok ¡Ah! Pinche rojo No se puede haber pasado Pero bueno Este, lo que estaba Este tipo de Los Senses Me gustan mucho Lo que no me gusta Es algo que quizás A ustedes también Les fastidie De que es Ahora sí De que ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Hora, hija de la chingada! Ok Véngase por acá Ahora sí Es de que Es muy difícil De controlar Un Senses Digo El monito Ya que O sea Si quieres Andar saltando Como mándigo rojo Lo puedes hacer Pero Acá puta huevo Luego se te va Por donde No quieres Pero bueno Eso sí No creo que Vaya a tener Ningún problema Pero pues ¡Ay! A la chingada Bueno Espero que Les está gustando El nuevo contenido Sé que no soy Muy bueno Para comentar Pero Hago el esfuerzo Créeme Créeme Que no es fácil Estar jugando Y comentando Al mismo tiempo ¿Qué pedo? Ay, pedo Ay, wey A la mar Pascaditos Y creo que Aquí es donde Se aparece El nombre ¿Verdad? Ubisoft Presenta Antes de escribir Brother Hot Bueno cariños Espero que Esté Gustando Esta nueva Serie de Vídeos La neta Estoy dando Lo mejor De mi Espero Y lo Comprendan Y lo ¿Qué pedo Con la vibración De mi control? O si Espero Que lo Comprendan Y que lo Vean Así La neta Porque Sinceramente Para los que Hacen esto Se van a dar En cuenta Que no es fácil Estar grabando Digo Estar grabando Estar jugando Y tener Un comentario Bastante fluido Es demasiado Y entonces Minerva Habló del sol Habló de un desastre Que ocurrió Tiempo atrás Y de otro Que volverá a ocurrir Si Pero en un futuro Lejano ¿Verdad? Entonces No hay por qué Me preocupas Sí Quizá Nuestra labor Ha acabado ¿Tan malo Sería eso? Que pedo Pumbas Hemos mejorado Nuestro arsenal Mientras estabas fuera Casi nos valen Los sesos ¿Tienes el dónde es costumbre Recibir a las visitas Acañonazos? Mis disculpas Llegaron Solo hace Un par de días Y mis hombres Aún están Entrenándose En su uso A la verga A la verga Este pinche Viste de ahí Eres toda mamona Este pinche Siento que está Ahí más o menos Ah Como laboro La capita Saque mi tarjeta ¿No? ¿No se le va a meter el caballito? Se ve que este huevo Requieren aquí ¿Verdad? Año nuevo Hoy es año nuevo Día a día Estás a ti ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo que? O sea ¿Verdad? ¿Dónde hay el juego? ¿Cómo está mal? Está bien He oído que regresabas Pero ahora te veo Con mis propios ojos La condesa de Forly Vino a recibirte No sabía Que fueras tan famosa ¿Caterina? ¿Aquí? ¿Entonces se acabó? El español Por fin ha muerto Reúne a todos En el estudio De Mario ¿Qué pedo? Os lo explicaré todo Prepárate, Ezio Tendrán muchas preguntas Claudia Dile a la condesa Que estoy deseando verla Mis caballitos Creo que debí De haber jugado Antes de este Punto a la control Activo Luego mamoya Tu siguiente mamoya Disponible Siempre se muestra En el mapa Ok Ok ¿Eso es Sondego rápido? Y eso es Sondego despacio Apartar Ok Es aquí Mi siguiente Mi siguiente mamoya Es aquí Ah no Aquí no es Güey Es a la vuelta Quítense Aquí Este es el siguiente Memoria Supongo que ¿Qué quieres? ¿Qué quieres vieja? ¿Necesitas ayuda? Hola ¿Cuántas flores? Oh, muy bonitas Muy afortunada Yo soy la afortunada Has venido a ayudarme Ah, qué zorra Creo que antes te he dado Una impresión equivocada Sí No Ah, tengo ¿Tengo que seguir Esta cabrona? Necesito que un hombre Con clase me acompañe ¿Qué te hace pensar Que tengo clase? Lo supe en el momento En que te vi Nadie en este lugar Anda como tú Incluso Ezio Auditore Estaría impresionado Ah, es que sabes mucho de Ezio Claudia habla maravillas de él Ay, para acá Pero me ve muy poco Por lo que sé Es un poco distante ¿Por qué siento que en este caso No voy a orar? Oh, no Tú eres La fiesta tendría que ser una sorpresa Promete que no se lo dirás a Claudia ¿Y qué me das a cambio de mi silencio? Seguro que puedo pensar en muchas cosas Estaré encantado de escucharlas cuando lleguemos O sea, típica vieja zorra Y típico güey puto O sea, no Y creas que es como un mexicano Porque hay una madre Y ahora, el pago por mi silencio Eh Tengo algo en mente Pero hay una condición Dímela Debes esperar hasta mañana Oh, qué bello Si es tu deseo Entonces te dejaré Valdrá la pena esperar en ti Confía en mí Oh, wow Pinche vieja zorra Hay muchas mujeres así, chicos No sé No sé más a ver A ver A ver Ahora Se supone que El siguiente es para acá Ahora una, carnares Ahora sí Ya, entrando ya un poquito más Más Ahora sí Como Ruiz Más Ay, qué pedo Aquí ya no puedo saltar Pero por ahí para acá O si ya entran un poquito más O si más Más en onda Más Aquí dentro del juego Ya es un Es una costumbre mía Este, practicar Sobre Qué onda Con 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 la juventud De ahora Uh, ah, qué putazo ¿Qué es por afuera? Ah, qué huevos Ok Se supone que Ok Por aquí no puedo subir Pero por aquí sí O si Praticar Con ustedes Sobre Qué onda Con la juventud De ahora ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? O si Porque Hermanos No sé si pasa En sus Ciudades O En los pobrillos Donde ustedes viven En el que me siento Muy viejito Ok Hmm Se supone que Tengo que ir aquí ¿Por qué no entro aquí? Haz con este vato ¿Qué quieres, nigga? Ah, estos son los nuevos cañones Sí, señor Ezio ¿Puedo probar uno? Sí, pero Vamos Díselo No conseguimos que funcionen bien Y el que los montó No aparece por ninguna parte Hay, ovean Entonces tendré que ir a buscarle No pretendemos que pierda el tiempo No os preocupéis Ahora precisamente Me sobra tiempo Así no hay pedo Ya, ya Ya me voy a ese pendejo Buscando A ver ¿Esto qué es? ¿Quién sabe qué es esa mamada? Pero a ver ¿Dónde está esta nega? ¿Qué es la que tengo que buscar? Esto está Está por allá Pero bueno, no hay pedo Oye, si No sé si pasa con En Donde ustedes Viven Pero Ay, ya me está Sálveme, ser Necesitamos que arregles los cañones de la muralla Déjame No reparo nada Antes de las doce ¿Sabes qué hora es ya? Hago cañones No relojes Si estás ocupado Los arreglará otra persona Un momento Nadie más Toca mis cañones Jaja, huevo Los soldados no tienen respeto Por la artillería Esperan que un cañón de misión Es sin más Hay que alimentarlo Darle un poco de ánimo No puedo matar a este hijo de la chingada Los soldados no tienen instalados Los cañones sencillos Pero he recibido un diseño de Francia Un cañón de mano Algo que llaman asesino De hierro forjado ¿Qué pedo? Imagínese Disparar un cañón Que se lleva en mano Jajaja Ese es el futuro Oh, la pistola Eso que Si es la pistola, ¿no? Es el primer modelo de arma Manual Se podría decir Que se Es para cániga Que se Que se inventó Ahora putito Arreglaros ¿Qué habéis hecho? Pues usarlos No estaban listos para disparar Podríais haber matado a todos Déjame ver Su aliento Si que podría matarnos a todos Jajaja Jajaja Vaya par de mentecratos Disparando cañones Bueno Pruebe Se Oren pendejos Prueben Ah, yo tengo que probar Pulse de B Apunte algo Para probar la alineación Apunte algo Y como apunto El mecanismo de mira Función El problema Estará en la otra parte Ok Y Ah, ya Pues estas cosas Son las que Debo apuntar Ah, la madre Se te leen mucho Cargando, amigas No manches Aquí Ya viene un verino Verga Ok Dos de cinco Tengo Tengo que destruir A cinco objetivos O sea Chequen lo que dijo Bueno Ya regresando Aquí tengo carneres O sea No sé si Pues será O sea Si en las ciudades Que ustedes viven O en las escondallas O no sé No sé en qué grado vayan Pero aquí se está Donde yo vivo Se está dando Mucho El de que Los chavos Perfecto Menos hay alguien aquí Que sabe disparar Ahora Al otro Ahora sí Ok Debo irme Gracias por ayudarnos Si oye los cañones mañana No se preocupe Nos adiestramos al amanecer Ja Lástima Que no sirva de nada Qué gracioso Venga Al segundo cañón Ah, bueno Ahora sí Bueno Ya era chingada Ahora sí ¿Cómo que estaba diciendo? Bueno Como se está Ahora ¿Qué quieren aquí? O si Como se estaba diciendo Carnales Ahora sí Aquí en la secundaria O donde yo Vivo En la secundaria Aquí de donde yo vivo O Esto es para abajo Ahora sí Se está dando Mucho El que agarran Y Tontamente La neta Tontamente Porque no sé No Ahora sí No sé Como Ahora sí ¿Cómo se le podría decir eso? Es que agarran Y las chavitas Se catóxen ¿Qué quieres? Te voy a chingar Cabrón Cállese tu pinche Vaya de diablo Cállese tu pinche Vaya de diablo Es que A ver si ¿Dónde está? Ah Bueno Ya voy a terminar esto Porque ya ven Que hace 24 minutos Ahora sí Aquí en Donde yo vivo Se está dando mucho El que Las chamacas Se podría decir Ah Aquí tengo un mapa Pendejo Ahora sí Las chamacas Oh ya Aquí Veo que tengo Muy bien Ah Su shuriken Sí, ¿no? ¿Este qué es? Ok Ok Esta solamente Es una O Bueno Se está dando Mucho Carnales Que las chavas De secundaria Prácticamente O sea Se podría decir Están Como ¿Este qué es? Oh ya Ok ¿Qué hace con eso? Ok Ok Eso solamente es con una Ah Ah vaya Haberme dicho antes Ok Me gusta mucho Pero yo creo que Vamos con esto Ahora sí que este Se está dando mucho carnes En que Ok ¿De aquí no puedo salir? Ok Bueno Si se está dando mucho carnes Bueno De esto Voy a ver Un otro Riguero En pre Ahí nos vemos Carnales Bye 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 Gracias.